Hay momentos que marcan la vida de las personas, uno de ellos al recibir las llaves de su casa. Pero, ¿qué hay detrás de una ceremonia oficial? La respuesta nos la da Tía Carrasco. Oye, yo te escuché que dijiste algo bien bonito recién. ¿Qué vas a ir a conocer ahora? A la casa nueva. ¿Y cómo estás? Bien. ¿La conoces? ¿La habías visto por fuera? Sí. ¿Y? ¿La quieres conocer por dentro ahora? Sí. Oye, ¿y qué vas a hacer en esa casa? Voy a jugar con mi mamá, voy a tener una mascota y voy a tener de mascota un gatito. Ya. ¿Vas a conocer tu casa? Sí. Acompañamos a Pía y su madre en el breve recorrido desde el lugar de la entrega de las llaves hasta el momento justo de abrir por primera vez la reja de la, desde hoy, su casa. Momento de emociones fuertes, pero finalmente positivas. ¿Qué vas a hacer en la casa? Cinco años, cinco años, cinco años soñando el sueño de la casa propia. Fue intenso, de mucho trabajo, de mucha ansiedad, pero ahora se ven frutos, que es lograr la vivienda propia. ¿Qué espera construir en esa casa? Un hogar. Aparte de una casa, un hogar. Con alegrías, bonitos recuerdos, un buen pasar, tranquilidad y espacio donde mi hija pueda crecer. Hemos estado por fuera viéndola y esperando este día. La historia de este comité habitacional, como la de casi todos, está marcada por la espera. Pero quizás en el caso de ellos fue mucho más complejo, porque se conformaron como comité poco antes del inicio de la pandemia, lo que lo complicó todo. Una vez que el proyecto fue seleccionado, que tuvo los subsidios disponibles, hubo una ejecución sumamente rápida. La ejecución de la obra se contrató en 11 meses, que está por muy sobre el promedio nacional en velocidad de construcción. Estamos muy contentos porque además el proyecto que estamos entregando acá nos deja completamente conformes en términos de garantía y calidad de las viviendas que estamos entregando. Entre otros aspectos, lo que ha complicado la construcción de nuevas viviendas fueron las restricciones producto de la emergencia sanitaria, por lo que una de las grandes tareas era rebajar el déficit de 260.000 casas, de las que hoy ya son realidad más del 80% de ellas. Estamos cumpliendo ya nuestro plan de emergencia habitacional, pero no vamos a descansar ahí. Seguimos trabajando y de verdad esta instancia nos emociona. Muchas veces vivimos periodos complejos de trabajo, pero estas instancias nos dan mucha más fuerza para seguir trabajando como funcionarios públicos. Y agradecemos a todas las instituciones que se hacen parte, también a la familia, al municipio, a la gobernación, a la delegación, porque todas las instituciones en estos momentos están funcionando y se dan cuenta en estos momentos cuando entregamos vivienda y sueños para 130 familias. Así que nos vamos muy contentos y con mucha fuerza para seguir trabajando. Este recorrido que por unos cinco años realizaron los nuevos propietarios, los llevó a conocerse y formar lazos, los que se invitó a reforzar, pero mediante una nueva figura, el de la Junta de Vecinos. Es fundamental que nosotros sigamos valorando estos espacios, también las familias que lo sigan desarrollando. No basta con el Comité de Vivienda, sino que ahora pasen a conformar una Junta de Vecinos que sea fuerte, que sea operativa y que cada uno de ellos sea también cooperador en construir una comunidad más que una población o una villa. Que sean conscientes de sus vecinos, de las necesidades, que se apoyen entre ellos y que construyan una vida plena en este espacio. Un día soleado como nunca para estos nuevos vecinos, los que desde ahora comienzan a escribir una nueva página en sus vidas, con la tranquilidad de que viven en lo propio.